Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de promedio, vamos a leer el problema y luego daremos su solución. Novia José estudió en un instituto de idiomas y está matriculado en el curso de inglés 1. Durante el desarrollo de los cursos se tomaron 6 exámenes donde los primeros 5 exámenes tuvieron peso 2 y el último examen peso 3. Si en el último examen José obtuvo 11 y su promedio final fue 16, ¿cuál es el promedio de los 5 primeros exámenes que rindió? Nosotros hemos hecho un cuadro de los 6 primeros exámenes, los 5 primeros exámenes no sabemos la nota y lo hemos puesto simplemente letras. Ahora, estos 5 exámenes el problema nos dice que tienen peso 2 y lo hemos puesto aquí. Y el último examen, el sexto examen, tiene nota 11 y peso 3. Hemos ordenado los datos de problema. El promedio final es 16. Ahora, hay que hallar un promedio de todos estos valores. Es una división. ¿Qué hacemos? Simplemente, vean ustedes, en parejas multiplicamos estos dos valores en cada caso. Y esas parejas se suman. Vean ustedes, en la parte de arriba se suman. Ahora, en la parte de abajo, todos estos números que estamos multiplicando, tenemos que sumarlos y nos sale el valor de 13, es decir, el valor que va a ir debajo. Es decir, que si nosotros sumamos todos estos valores, no va a salir el número que va a ir debajo de esa división. Y el promedio es 16, según dato del problema. Entonces, operamos y nosotros vamos a hallar justamente el valor de la suma de todas estas letras es 87,5. Ahora, según el problema, nos pide el promedio de los 5 primeros exámenes. Haremos lo mismo, multiplicaremos en pareja, pero hasta el quinto examen y vamos a dividirlo como son justamente solamente estos valores. Sumamos todo esto y nos sale justamente el valor de 10. Ahora, nosotros si factorizamos el número 2, vean ustedes, en la parte de arriba factorizamos el 2, no van a quedar las letras. Y ese es un dato que ya tenemos, lo reemplazamos simplemente. Le damos forma y vean que las letras, la suma de las letras es 87,5, que es un dato que nosotros ya teníamos de aquí. Ahora, lo que hemos hecho es factorizar el número 2, ahí está, C dividido entre 10. Y simplemente operamos y nos sale 17,5, quiere decir que la respuesta de la letra B. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.